Al informar que el domingo 10 de noviembre asistirá a la reunión del Consejo Nacional que determinará cómo se renovará Morena, Catalina Monreal confesó que volverá a la contienda para buscar la dirigencia estatal de Movimiento de Regeneración Nacional. El día del domingo 10 de noviembre estamos convocados para un Consejo Nacional donde seguramente se tratarán todos estos temas sobre el acatamiento de la sentencia del tribunal, sobre cómo va a ser este proceso de reafiliación y sobre cuándo se repondrán las asambleas o el tema electivo de la nueva dirigencia del partido. Todavía no se sabe, que también yo creo que el 10 de noviembre se decidirá cómo es, si por elección directa, encuesta o mediante asambleas, como lo tiene estipulado nuestra normativa interna. Catalina Monreal, hija del senador de la República, Ricardo Monreal manifestó que a Morena le hace falta un relevo generacional, por lo que invitó a los militantes a realizar este cambio en unidad y sin divisiones. Entonces decirles que había estado yo un poco en silencio, en la prudencia de estos procesos y acatando lo que la ley y lo que las autoridades determinaron, pero estamos de nuevo esperando que determine el Consejo, que determinará el 10 y que sigo firme, que sigo firme en mi intención de participar para ser consejera por mi distrito, que es el distrito 4, que es el distrito donde yo radico y pues que no hay ningún cambio ni ninguna modificación. Yo quiero participar porque como ya lo he expresado muchas veces, creo que a Morena le falta este relevo generacional y creo que a Morena debemos de hacerlo todas y todos en unidad, sin divisiones y yo sigo firme, sigo firme en participar, sigo firme en querer coadyuvar en este movimiento y sigo firme en querer hacer un partido fuerte y un partido organizado. Entonces ese es el motivo, había estado callada por respeto a las autoridades y a los procesos internos del partido, pero ya empiezo de nuevo, he estado reuniéndome todavía con los militantes y empezaré de nuevo a reunirme con los militantes de mi distrito para platicar con ellos y para juntos ver qué vamos a hacer en Morena. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.